Estamos viviendo los cuartos de final de El Villa con el Recreativo Estrellas de Jovita, Agustín. Así es, todo y todo, por supuesto, toda la fecha que se juega en estos cuartos de final de ida. Partidos de ida que se van a jugar en este día domingo. El Fútbol Club Villahuidobro va con Gonzalo Velázquez en la valla, Guido Martínez, Franco Benítez, Nicolás Pico, Douglas Montiveros, Nicolás Toledo, Matías Ufa, José Luis Torres, Hermann Schwer, Mauro Chacón y Pablo Polanco son los 11 del local. Por la visita, Gustavo Roldán, Luis Oliva, Nicolás Devia, Kevin Quiñones, Paul Payero, Milton Cordeiro, Walter Sánchez, Franco Valdés, Fernando Cura, Santiago Sosa y Guillermo Correa. Se vienen los primeros 45 minutos aquí, va a pitar Carlos Liendo, movió el balón el Recreativo Estrella. Se está jugando el primer tiempo, se está jugando los cuartos de final entre el Fútbol Club Villahuidobro y el Recreativo Estrella. La tomaba el goleador que tiene el equipo visitante, Fernando Cura. La pelota la quitaba en la mitad de la cancha Matías Ufa, se le terminaba escurriendo a Hermann Schwer, el primer lateral es favorable al equipo visitante. Hoy por supuesto vestido todo de blanco el Recreativo Estrella, lo hacía Kevin Quiñones jugando con Cura. El centro que viene al área va a buscar la correa, termina bajando Franco Valdés. Este chiquilín que juega muy bien, ex cultural Villa Valeria, lo deja bien en el camino a Mauro Chacón. El pelotazo que venía al área, buscándolo a Guillermo Correa que se quejaba de un golpe, queda tendido en el área. Nada dice que ha pasado Carlos Liendo, la pelota terminó, los guantes en las manos de Gonzalo Velázquez. Bufa que levanta sus dos brazos, veremos que intenta el Fútbol Club Villahuidobro con esta primera pelota quieta. Viene al segundo palo, la terminaba cabeceando Polanco, termina recapturando para el Recreativo Estrella. Luis Oliva con el pelotazo, lo quería hacer jugar a Guillermo Correa. Llega primero Hermann Schwer, la manda lateral, tiene saque de costado, el Recreativo Estrella. Otro que estuvo y fue ex Recreativo Estrella, en este caso Toledo, que por qué no querrá mostrar, ¿no? El hecho de decir, por qué no me dejaron un poquito más. El pelotazo que viene, Rolón, que la termina descolgando, casi se le va al corne, llega bien. Nicolás Devia para rechazarla, el arquero dudó en salir, dudó en quedarse. Terminó manoteando porque se le terminaba metiendo por el segundo palo. El pelotazo que viene ahora de Pico para Hermann Schwer, para Torres, y está, y está, y está, y está, Torre... ¡Gol! 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 Del Fútbol Club Villa Huidobro, la primera que tuvo Torres, la mandó a guardar el goleador del campeonato. Excelente pared entre Torres y Schwer, y abre el marcador el Fútbol Club Villa Huidobro. Tenemos casi siete minutos de la primera parte. Golpea al Villa en la primera que llega, buena pared armada entre Torres y Schwer. Pelotazo al segundo palo, nada que hacer para Roldán, que lo único que hizo fue quejarse al cuarto árbitro. El partido de Torres y Schwer. Terminaba rechazando la última línea del recreativo. Trisza y sale la contra con Milton Corrudeiro encabezada en la mitad de la cancha. Nadie le sale. El pelotazo de la cancha, nadie le sale. ¡Ah, cura! Lo descuidó. Pablo Polanco le va a dar. ¡Cura le dio! Le terminó dando muy desviado, muy mordido. Terminó perdiendo por línea final. Saque de arco. Saque desde los tres palos para Gonzalo Velásquez. Bien, aquí sigue ganando el fútbol club Y ya Guido Oro un tanto contra cero Cuando Nicolás Toledo le daba desde afuera del área Terminaba perdiendo por encima del travesaño Y en otro lateral el Recreativo Estrellas Ahora de la mano nuevamente de Nicolás Devia Lo va a hacer jugando con el número 10 Santiago Sosa va a llegar hasta el fondo El centro que viene, terminaba rechazando Le queda a Guillermo Correa dentro del área Se puede dar vuelta, el centro que viene a segundo palo Muy pasado el centro de Correa Terminó yendo por detrás del arco de el Bono Velasquez Que va a reponer desde el fondo Tiro libre, tiene el fútbol club Villavo y Dobro Metros adelante de la mitad de la cancha Lo va a hacer Ido Martínez No va en busca del cabezazo, va en busca del envío El número 2, alto, número 2 Que tiene el fútbol club Villavo y Dobro Veríamos que pasa con esta pelota quieta Va con 3 al área El equipo local Va a venir el centro de Guido Martínez Mucha gente de Recreativo Estrellas Solito rechazaba a Paul Pallero Le viene quedando a Hermann Schwer Se la saca de encima con un pelotazo largo El segundo palo buscándolo A Mauro Chacón termina rechazando Con golpe de cabeza Valdez Recaptura para Estrellas Guillermo Correa Pero termina recuperando para el fútbol club Villavo y Dobro El otro Guido Martínez Termina pegando en el hombre de Estrellas Tiene lateral el equipo local Por el lado visitante Los 5 del banco Walter Bertaina Diego Jiménez Fernando Correa Kevin Cordero Y Gonzalo Gómez Son los que dispuso el técnico Miguel Cordilla Se mandó hasta el fondo Penal, penal, penal Penal, penal, penal Penal para El Villa Se mandó hasta el fondo Esas corridas que tiene Nicolás Toledo No lo pudieron parar Lo tocó abajo Quiñones Y tiene tiro libre Penal El Villa Y ganará una nueva tarjeta amarilla Seguramente O por lo menos creo que es lo que corresponde Para Cordero Y si yo lo toqué Pero a todo esto Como seguro Segurísimo Se verá en la repetición Toledo no tenía oportunidad De llegar a esa pelota Era el arquero del equipo Algo que se iba a quedar con ese balón Se cruzaron Lo buscó Al pie Toledo Buscó Esa posición favorable Y generar de ahí El tiro de los 11 pasos No sé Pero la cuestión es que ahora La sentencia Y el 2 a 0 Lo puede Y está en los pies justamente Del número 6 En este caso Camiseta mentirosa Se podría decir Teniendo en cuenta la posición De Nicolás Toledo 24 minutos Nicolás Toledo Inmejorable Oportunidad Tiene el Villa Para ponerse en 2 a 0 De ventaja Tomó carrera Nicolás Toledo ¡Gol! 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 Del Villa Nicolás Toledo A un palo El remate Del hombre del Villa Roldán solo Atinó a tirarse al otro Y en 24 Ahora el Villa Está arriba Por 2 a 0 Qué poco que me gustan Los penales Cuando se toma poca carrera Pero en definitiva Cacheteó Importante Se viene Torre Agustín Nuevamente se viene el fútbol Creo que yo Lo tocó abajo Luis Oliva Torre Cuando se vestía en el área Piden la roja Me parece que no correspondes Pero sí la amarilla Llega la tarjeta El capitán del Recreativo Estrellas Luis Oliva Complicaciones que tiene en el fondo El equipo blanco Veremos qué pasa con este tiro libre Que tiene el Villa Se acomoda Nicolás Toledo También acomoda Guido Martínez Martínez Bufa también Que dice También por acá estoy Veremos qué pasa Pone 5 hombres en la barrera El Recreativo Estrellas Roldán echado sobre uno de sus palos Ahora se dirige un poquito más al medio Veremos qué pasa con este remate Qué lindo el palo del arquero Le va a dar Nicolás Toledo Seguramente el mejor perfilado A un ángulo Oguido Martínez fuerte Va Martínez al remate Apenas afuera Se fue esa pelota Besando el palo Todos lo gritaron me parece Apenitas el remate Se fue afuera Tiro libre con 4 hombres 5 va El Recreativo Estrellas Buscando el descuento Viene el centro al área Terminaba rechazando Le quedaba A Curas Terminó rechazando nuevamente El fútbol club Yaui Dobro La manda al lateral Se la tiene Tiro de esquina El Recreativo Estrellas El primero de este partido Para el equipo blanco Va a venir el centro El primer palo Buscándolo a Cordero Terminaba rechazando Hermann Schor Le vuelve a quedar Al que había hecho el centro Lo que era Sánchez Termina pegando en Toledo Y en el lateral Ahora el Recreativo Estrellas Que nos sale Del área del fútbol Del propio campo Del fútbol club Yaui Dobro Pared Ahora entre Franco Valdés Y Sánchez Le viene quedando nuevamente A Valdés El centro que viene para Cura El cabezazo Gol, gol Bonazo Bonazo Gol Recreativo Estrellas Ganó en el área El capitán Luis Oliva Frentazo Al segundo palo Nada que hacer Para el mono Y ahora las cosas Las cosas están Dos a uno El centro que va a venir Puede ser la última De este primer tiempo 45 minutos cumplidos Va a venir del centro Al corazón de Nadia Buscándolo Acura Buscándolo A Valdés Buscándolo A Cordeiro Viene el centro Al segundo palo Con los puños El mono De las que responden El fondo del fútbol Club Villa Yaui Dobro La para de pecho Nicolás Toledo La saca de encima Buscándolo Ahora a José Luis Torres Ante la marca de Nicolás De Ibia Muy solo José Luis Torres En el ataque Termina pegando En el hombre de Estrellas Dice el asistente Me parece que la terminó Echando fuera El Villa Bufa que prepara Este envío Va el Villa A la última De este primer tiempo Con cuatro hombres Dentro del área Y dos Fuera de esta Va a abrir el centro De Bufa El centro Que viene al segundo palo Lo descuidaron A Chacón Pegado en el nombre Del Villa Yaui Dobro ¡Dol! ¡Dol! Del fútbol Club Villa Guido Pablo Polanco Capturó Un rebote En el área Le dio seco La puso En un ángulo Y ahora El Villa En tiempo cumplido De este primer tiempo Gana Gana 3 a 1 Sacaba desde el fondo Roldán y Liendo Le baja el telón Al primer tiempo Liendo Liendo pone su silbato En la boca Suena Y las cosas Están jugando Segundos 45 minutos En marcha Movió el Villa Pero perdió rápido La pelota Recuperó Fernando Cura Para el recreativo Estrella Lo tocaba abajo José Luis Torres Dice Carlos Liendo El equipo visitante El cabezazo El cabezazo de Cordeiro Para casi Desviar su trayectoria Se terminó yendo Por línea Finales A pelota Ahí saque Desde el arco Favorable Al fútbol Club Villa Guido Va a unir El centro De Bufa Al corazón Del área Terminaba rechazando No a medias Le queda Aguido Martínez Por el segundo palo Metía un sombrerito Buena es la del fútbol Club Villa Guido Termina yéndose La pelota Por línea Final Ahí saque Desde el arco Favorable Al recreativo Estrella Lo hace ahora Queda para Milton Corrediro Juega Hacia uno de los costados Con Cura Le da Desde ahí El remate Abajo Controla bien En dos tiempos Gonzalo Velázquez El cambio de frente Buscándolo A Franco Valdés Recupera para el Villa Mauro Chacón Con un pelotazo Lo hace jugar A Nicolás Toledo Que la baja De pecho Le comete Falta Abajo Luis Oliva Tiro libre Para el fútbol Club Villa Guido Pero en la mitad De la cancha Unos metros Adelante Lo va a molestar Y se va Lo molesta Y se va Segunda tarjeta Amarilla Para el hombre Del recreativo Estrella Que es su capitán Luis Oliva Me parece que se la muestra Más por protestarle A Aliendo Que por la falta Y se va a quedar Con 10 El recreativo Estrella Expulsado Luis Oliva El capitán Del equipo Albo Se dobló El pie de Toledo En principio Como que me había dado La sensación Que se había trabado Con el piso Directamente Pero bueno Oliva acusó Inmediatamente Digamos O asimiló Por así decirlo Que él había sido El causante De la falta Se queda sin un hombre Importante También para el equipo Para el partido De vuelta El recreativo Estrella Agustín Sale desde el fondo Ahora el recreativo Estrella Cubando con Roldán Que lo entrega mal La entregó para Matías Bufa La hizo muy larga Bufa Si no diga Que quedaba mano a mano Que error Del arquero Del recreativo Estrella Y mucho más Le dio Pedermina A las manos De Gonzalo Velázquez Tras hacer un rebote En el suelo Le dio muy débil El número 4 Quedó en las manos De Gonzalo Velázquez 33 minutos Tiene tiro de esquina El recreativo Estrella Viene al centro El cabezazo De Cordero A las manos De Velázquez Bien plantado El mono Estaba en esta Se quedó con una pelota Realmente importante El tiro libre Le corresponde Al recreativo Estrella De Jovita Le va a dar Gonzalo Gómez Un hombre que le pega bien A la pelota 6 hombres del recreativo Estrella Buscando en el área El centro Que viene al segundo Palo Gonzalo Velázquez Después lo viene El mono Terminaba cometiendo falta Milton Cordero Empujones con los hombres Del fútbol club Y Chau y Dobro El mono que la saca Lateral Se desparrama Como si Le hubieran pegado Lo cogotearon Vamos a decirlo en criollo Lo cogotearon Y bueno En este caso Empujones van y vienen Pero El jugador del recreativo Lo toma De cuello Lo abraza Por un lado Automáticamente Bueno Queda como Golpe No 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 Pero bueno Le acerco a la panza Arriba va el arquero Y el jugador de estrellas Lo toma En una posición En una acción indebida En el área chica Era clara falta No pasó más nada Se genera un pequeñísimo tumulto Y después Otro tumulto Un poquito más adelante En la cual Paul Pallero Con Pablo Polanco Enfrenta dos Uno por otro Bueno Uno es como que Uno es como que Hubiera arrojado Un golpe de puño Y Paul Pallero Ni que le hubieran metido Un cross en la boca del estómago Que le perforó El estómago Pero Paul Pallero Ya está todo bien Todo tranquilo Y ahora hay que ver Qué dice el asistente Hay que ver Qué dice el asistente De cara A lo que él Vio Claro De esta última acción Que hace instantes Le describía Mientras tanto Gonzalo Velázquez Que todavía sigue Tendido en el piso Revolcándose Veremos qué determinación Termina tomando La Loliendo Si hubieran expulsado Es Pablo Polanco ¿No? El que le terminó Sin lugar a dudas Claro Lo terminó Golpeando A medias Por decir Golpeando A Paul Pallero Que bueno Veremos qué pasa Si vio la acción Si vio una acción De la mano Y lo quiere expulsar Por eso Por el movimiento De la mano Está todo bien No, está Loliendo No, no compra Va finalmente A ver qué No pasa Con Gonzalo Velázquez Que sigue por supuesto Como decíamos Tendido En el verde césped Que ya no es tan verde Pero está recibiendo Como decíamos La atención Del cuerpo médico Del fútbol De Villamuil Se va a ganar Finalmente la tarjeta amarilla Es Cordeiro Por la falta Sobre Gonzalo Velázquez Y estaba amonestado Y roja Se tiene que ir Milton Correiro Se queda con un hombre de menos El Recreativo Estrella Con otro más Nueve jugadores Para el equipo Albo Y dos jugadores Realmente importantes Este es Por ahí Por ahí era El sustituto Los últimos 5 minutos Que se van a jugar Y lo que serán Los próximos 90 minutos Desde el estadio Albo Desde el Pedro Pico Del Recreativo Estrella 43 minutos Lo hizo rapidito Tenía que definir Se apuró en esta Nicolás Toledo 5 minutos más Vamos a todos 50-45 minutos Cumplidos Tenemos En esta segunda parte Le dará el arco Guido Martínez O preferirá Con el centro Viene el remate Al arco A las manos De Franco Valdez Perdón El arquero Gustavo Roldán Muy fácil El remate De Guido Martínez El arquero Terminó sacándose La de encima Y la terminó Al lateral Se jugó la Copa América Se vienen las Olimpíadas Y Suárez Hogar Tiene todos los televisores En marcas y tamaños Para que puedas disfrutar Todo De la mejor manera Además Suárez Hogar Cuenta con La mejor financiación El pelotazo Que viene buscándolo Ah Está el gol Está el gol Está el gol 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 Recreativo Estrellas Minuto 94 La calentura De Mauro Reza Y en el minuto final El recreativo Llega al 2-3 Final del partido Se retira con aplausos El recreativo Estrellas En pocos segundos Cambió disgustos Por aplausos El equipo Albo El equipo de Gordillo Que se va más Que conforme Con este 2-3 Que consigue En el barrio norte Nos vamos Al campo de juego Vamos a ver Las repercusiones Las voces De los protagonistas El equipo de Gordillo